es súper curioso que de ocho motos que yo he tenido cinco hayan sido yamaha sin quererlo he tenido simplemente afinidad con las motos y me han gustado mucho recuerdo que cuando salió la fz 16 en colombia era mi moto soñada era un poco inalcanzable pero alcanzable a la vez porque inalcanzable porque pues pensaba que no o sea que nunca podría como tener el dinero para tenerla y mantenerla pero alcanzable porque yo sabía que yo era juiciosa y trabajaba por lo que quería así que sabía que algún día le iba a tener y pues ese día llegó yo tuve una fz 16 ahorré juiciosa después tuve una facer 16 y en el segmento de yamaha aparte pues he tenido r15 tuve la tracer y ahora estoy en mt07 quiero contarles sinceramente que me pareció la fz 25 la fz 250 porque para mí manejarla fue una experiencia muy bonita recordé muchas cosas de mi pasado y me recordó que la comodidad está por encima de todo la comodidad la economía más cuando uno está en la universidad trabaja todos los días vicioso y quiere ahorrar para mí haber tenido yamaha de bajo cilindraje me sirvió para ahorrar me sirvió porque la moto nunca me pidió nada nunca me pidió pues aparte de sus mantenimientos básicos de su cadena de sus lavadas no me pidió más según lo que yo he conocido de la marca y de sus motos podría darles como un consejo acerca de ella y algo más aterrizado de lo que es la fz 25 por lo que ya la conozco y es una evolución de las fz y algo que me gustó muchísimo de la moto son sus espejos porque son diferentes me gusta que las marcas no le pongan todos los mismos espejos como a sus motos como todas las referencias con los mismos espejos con los mismos direccionales igual el yamaha no es que haya cambiado mucho sus espejos son muy bonitos sus direccionales no las han cambiado aún digamos el estilo pero es algo que podríamos mejorar me gustó muchísimo ha sido muchísimo la experiencia de manejo de la moto porque como les decía para mi prima la seguridad y la comodidad así que me sentí muy segura manejándola para maniobrarla súper fácil no me sentí en ningún momento como en peligro la experiencia de manejo hablando de la comodidad la silla es muy cómoda demasiado cómoda la altura la altura o sea en esta posición la altura es súper cómoda digamos que no esfuerzas ningún músculo y algo que no me gustó de la moto es algo muy sencillo es como ganas quizás de molestar mías y es que la moto viene con luces led en la unidad o en la farola principal viene con luces led pero arriba viene un cocuyo un testigo que es color amarillo que es un bombillo común y corriente me hubiera gustado mucho que el bombillo sea led o sea color blanco como la luz principal porque para mí como que raya un poco eso no sé personalmente yo entiendo que las entregas de las motos que son nuevas o sea lanzamientos nuevos se demoran pero me hubiera gustado bueno no me gustaría que con todas las marcas primero como que tuvieran un lote de motos y que tú vayas al concesionario y digas wow esta es la fz 25 me la llevo y que sea como una entrega normal digamos ocho días de entrega eso me gustaría no es problema de llamadas problema de todas las marcas no sé por qué quizás por seguridad en venderlas no sé si me preguntan si compraría la fz 25 por la misma razón que compré la fz 16 por la misma razón que compré la facer porque nunca me fallaron nunca me pidieron nada más aparte de un mantenimiento así que si ustedes tienen una moto de bajo cilindraje y quieren subir a algo o sea mediano bajo cilindraje mejor sin gastar tanto dinero es una muy buena opción la moto tiene un torque increíble la moto tiene muy buena salida salí a hacer vueltas con ella iba a bogotá la moto se comportó a la perfección de hecho ayer llovió muchísimo y cayó granizo en bogotá y yo salí así y la moto se comportó a la altura en agua no me ensucié mucho pues obviamente me ensucié lo normal que uno se ensucie en una moto pero digamos el guardabarro atrás no bota agua al acompañante esta es mi opinión súper sincera de la moto espero que se suscriban si les gustó y le den deditos arriba chao